¡Suscríbete al canal! Pues un gran proceso, viene a iniciativa del director de la CAR, el doctor Néstor Franco, que pues a bien tuvo reconocer a Jerusalén para replicar, como lo dijo él, varios proyectos pilotos, por lo que Jerusalén pues es pequeño y que era el más pobre de Cundinamarca y que contamos con una irradiación solar bastante fuerte para implementar como lo son los paneles solares que estamos en este momento en el centro de integración, que contamos con unos paneles solares y también aquí al otro lado tenemos por un parque bien sublodable que también está con unas luminarias también de energía solar. Pero fíjese usted, en razón a que el municipio se llama Jerusalén, la comunidad israelí a través de la Cámara Colombo-Israelí también se vincula en este proyecto, ¿no? Sí, hay varias organizaciones que han querido, ellos han venido y han conocido Jerusalén, pues quieren vincularse a través de varios proyectos, pues vamos a ver cómo sigue ese proceso. Pues estoy ya dos años de mi gobierno y me quedan todavía unos poquitos, entonces la idea es que al culminar mi administración, pues vengan mucho más proyectos para Jerusalén, como lo dijo el doctor Perch de Israel. Entonces, hola, en de pronto ser como una hermandad entre Jerusalén y... ¿Jerusalén de Cundinamarca? Jerusalén de Cundinamarca, sí.